Un mensaje que dejó Jacinto Peralta Ramos, mi abuelo, cuando ofrecía el reloj que está en la torre de la catedral. Y él decía, hago votos porque las agujas de este reloj marquen horas de felicidad y prosperidad para la gente de Mar del Plata. Ese es mi mensaje. Y con ese deseo lo dejo para no andar hablando, porque he tenido oportunidad de estar en distintas oportunidades, en distintas épocas del desarrollo de Mar del Plata. Mar del Plata hablamos de la ciudad. Yo me extiendo más a la región manplatense, ni siquiera me quedo dentro del partido, que sigue teniendo la riqueza aquella que le marcó y le consideró el fundador. Cuando en el año 73 solicita autorización para fundar un pueblo en tierras de su propiedad, dice, o sea que es un hecho histórico, no es una cuestión que me lleva a mí, una cuestión familiar. Sobre la feracidad de la tierra, un núcleo poblacional que justificaba todo esto, la salida al mar, que era muy importante en ese momento. Hay que tener en cuenta que en ese momento había que venir a caballo o en carreta. O sea que era cosa que le dio mucho trabajo, porque hacía muelles, el mar se los llevaba. Y entonces hay que tener en cuenta que él viene acá y adquiere esas tierras en el año 60. Con gran sorpresa a sus amigos, que le decía a don Patricio, a usted, a título de qué compresor, le llamaba la atención a un hombre que tenía su economía desarrollada. Bueno, acá vino, y no solamente acá vino, no venía a veranear, como puede ser el consumidor hoy en día. Acá falleció. O sea que tú. Siete años después consideró que estaban dadas las condiciones para fundar esta ciudad. Bueno, la ciudad de Mar del Plata, que sigue con el mismo ejido que le marcaron en aquel momento un ingeniero Saporuz. O sea que yo, precisamente, que soy un usufructuario más de esta zona, no estoy en Mar del Plata, yo estoy en lo que es prácticamente un gran Mar del Plata. Yo, en serio, en broma digo que estoy en Santa Celina, y Mar del Plata es un barrio de Santa Celina. Pero era parte de la propiedad, una propiedad rural que hizo mi abuelo Jacinto. Ahora, don Willy, usted es muy coqueto, pero sabemos que tiene más de la mitad de lo que tiene esta ciudad. Estoy cayendo en cuenta que yo desde el año 45 no falto, o sea que son bastante más de 38 años. He venido antes, pero desde el año 45 todos los años. Y espero, no sé cuántos años, 50, 40, no sé, pero espero poder venir durante otros 40 años más. Gracias. 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 Gracias.